La de la mañana damos la bienvenida a Guillermo Herrera, prefecto de la provincia del Carchi. Señor prefecto, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, un saludo cordial desde el Carchi. Cuéntenos por favor cuál es la situación que se está viviendo en este momento en la provincia por la cual usted está proponiendo que se haga un corredor humanitario, que se hable con las cancillerías de Perú y Ecuador para poder hacer un corredor humanitario que permita a los venezolanos principalmente regresar a su país. Desde la semana pasada ya notamos la presencia inusual de población migrante en nuestras ciudades, principalmente en la ciudad de Tulcán y en el puente internacional de Rumichaca. Esto nos preocupó y el día sábado salta una alerta donde nos advierten que un transporte estaba movilizando ciudadanos venezolanos que estaba pasando por algunas provincias, incluida Santo Domingo, y que en el sector de Tandati estaban planificando algunas instituciones proveerles de buses, de movilización para que ellos puedan llegar a la frontera. Inmediatamente pusimos esta advertencia en el seno del Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador en el Congope y el día domingo establecimos una sesión de consejo urgente donde establecimos algunas resoluciones. En primer lugar, pedirle al gobierno ecuatoriano que atienda de manera urgente esta crisis que active los canales diplomáticos correspondientes para que se pueda establecer un retorno ordenado de aquellos ciudadanos que desean regresar a su territorio, que por motivos económicos o también por riesgo de contraer el virus en territorio ecuatoriano quieren regresar a Venezuela. De no activarse los convenios y las acciones planificadas entre los gobiernos de Ecuador, Colombia y Venezuela realmente estaríamos teniendo un impacto no solamente sanitario sino un impacto social en la frontera. Luego de estas acciones también hemos solicitado al gobierno ecuatoriano que a través de la Policía Nacional haga ejecutar todo lo que está establecido en el decreto de emergencia con lo que se refiere a prohibir la movilidad entre cantones y entre provincias. Sin embargo, nosotros entendemos la gravedad de la situación. El día de ayer pudimos comprobar que alrededor de un centenar de ciudadanos estaban apostados ya en la frontera y lo que quiero que conozca la ciudadanía ecuatoriana, no solamente ciudadanos venezolanos sino también de nacionalidad colombiana que desean volver a su territorio. Yo creo que la posición del gobierno colombiano debe ser la adecuada conversar, dialogar, llegar a acuerdo con sus pares ecuatorianos con la finalidad que el regreso de los ciudadanos extranjeros primero sea ordenado, planificado. Evitemos que ellos tengan una mayor complicación, mayor sufrimiento ya que van con niños, ya que van personas mayores y esto realmente genera un impacto negativo. Claro que sí, la situación es bastante complicada. Yo hablaba de Perú también porque en esa frontera también existe el problema. También se están agloberando del lado peruano venezolanos que quieren pasar hacia nuestro país y de aquí a Colombia y de allí a Venezuela. Ahora, existe en este momento, como usted ya lo mencionó, una prohibición de que circulen personas por las carreteras y están cerradas las fronteras. Usted plantea que haya una conversación entre cancilleres para poder facilitar y crear un corredor humanitario y que estas personas puedan llegar a Colombia y a Venezuela respectivamente. ¿Usted ha planteado esto ya al gobierno nacional? ¿Ha tenido alguna respuesta? Mire, hemos hecho el planteamiento primero enviando la comunicación, la resolución de consejo al gobierno ecuatoriano. Lo hemos hecho también al COE nacional. Hemos solicitado una reunión de trabajo con el señor canciller de la República. Hoy estamos en día miércoles. No tenemos ninguna respuesta de las autoridades nacionales. Yo creo que sí se deja este tema sin la atención de vida. Vamos a tener un problema muy grande aquí en nuestra provincia. Un segundo punto que también quiero llamar a la reflexión de las autoridades locales de otras provincias que no impulsen ningún retorno de los ciudadanos extranjeros, de venezolanos principalmente, que están en sus territorios. Que mientras no haya un acuerdo entre los gobiernos de Ecuador, Colombia y Venezuela, nosotros mantengamos a los ciudadanos en nuestros territorios. De alguna manera ya estaban viviendo en cada una de nuestras provincias, y ahí estaban haciendo algunas actividades. Por sacarse el problema, ciertas autoridades pretenden financiar la posibilidad de buses para que esos ciudadanos vengan a la provincia del Carchi. Yo creo que ese no es un trato coherente. No creo que se actúa de esa manera. Y lo correcto es que nosotros como Estado, como gobiernos locales, con el gobierno nacional, podamos coordinar una acción conjunta y una acción equilibrada. Las provincias del norte de la patria, de alguna manera, hemos implementado acciones que nos han dado buenos resultados. En este momento, Carchi se ocupa el puesto 17, el número de contagios por cada 100.000 habitantes, Esmeraldas el puesto 18, Inbabura el 22 y sucumbió al 23. Eso quiere decir que las medidas que hemos implementado como prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales nos han dado los resultados esperados. Y hoy, lo menos que esperamos es un trato discriminatorio que este problema, que no lo hemos buscado los carchienses, sea manejado de una manera adecuada. Si no, las autoridades locales van a tomar otras medidas. Ya hemos sido testigos que en algunas poblaciones de la provincia del Carchi se han vallado los ingresos. No se permite que ningún ciudadano entre a estas poblaciones a ninguna hora y yo creo que en un Estado de derecho no se puede dejar a la suerte a cada uno de los gobiernos locales, sino que se deben implementar medidas conjuntas. Hago un llamado serrén, no cordial, pero muy firme, al señor Canciller de la República para que dialogue con los gobiernos locales, para que nos invite a una reunión y para que accione los mecanismos diplomáticos necesarios para que de una vez este tema sea tratado de una manera global y de una manera regional. No dejen al Carchi, a su suerte. Atiéndalón, que también somos parte del Ecuador. Señor Presidente, por último, quisiera también consultarle sobre ayuda que usted también ha pedido en este momento ante la situación a organismos internacionales que están presentes en la provincia, que colaboran y contribuyen en el desarrollo de distintos proyectos. ¿Cuál ha sido la respuesta de estos organismos ante la situación humanitaria que vive en este momento la provincia por la presencia de extranjeros? Mire, yo quiero reconocer el trabajo de algunas agencias de Naciones Unidas y otros organismos de cooperación. Precisamente el día de ayer tuvimos una amplia reunión de trabajo, analizamos cuál es la posición de ellos, que los ciudadanos conozcan que con la cantidad de extranjeros que están en diferentes situaciones aquí en la provincia del Carchi, algunos que residen, otros que están en condiciones de haciendamiento y lo más preocupante, otros que están en condición de calle. Las instituciones públicas, con el apoyo de la cooperación internacional, hemos podido lidiar con este problema, con los ciudadanos que habitualmente, que en condiciones normales ya tienen esa problemática en nuestro territorio, pero la infraestructura y la capacidad instalada de nuestra provincia no va a dar abasto si tenemos una avalancha de ciudadanos que quieran retornar a Venezuela y que vengan de un día para otro a nuestro territorio. Es urgente esta situación, se puede constituir en una bomba de tiempo, así que nuevamente, por segunda vez, pido a las autoridades nacionales que atiendan de manera urgente este clamor y este llamado de la población carchense. Perfecto, muchísimas gracias, señor Perfecto, por estar esta mañana con nosotros. Realmente nos deja muy preocupados por la situación que está ocurriendo en este momento, sobre todo por las disposiciones que hay de no circulación por las carreteras del país y de cierre de fronteras que hay tanto en el Ecuador como Colombia y también en Venezuela. Pero hay un problema humanitario que usted ha planteado y que hay que resolver. Vamos a ver qué es lo que contesta o dice o opina la Cancillería en torno a este tema. Vamos a un...